¡Oye, ahora no nos ha crecido bonita! ¡Oye, no hay nada! ¡Abre algo que ha dicho nadie que entremos! Esto hay que hacer en vídeo porque este momento... ¿Me estáis diciendo mal? Sí, 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 estábamos abundo con un chico de la corbata. Ah, bueno, está... Un saludo a la camarada. ¡No, no, 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 no! ¡Es que mira que pan es los jueves! ¡Que quedao!